Es la vida, es así, naces para vivir, si vives lo permitido, vives solo o compartido, vives solo o compartido. Y te aseguro una cosa, nunca yo te olvidaré, nunca tú me olvidarás, todo queda entre los dos. Nacimos para vivir, y hemos vivido lo nuestro, a veces fue muy bonito, a veces algo siniestro, es la vida, es así, naces para vivir, vives lo prometido, vives solo o compartido, y puedes llegar muy lejos, eso nunca he sabido, unos viven mucho tiempo, otros casi no han nacido, vivimos antes de morir, algunos no llegan ni a asistir, se les corta con un aborto, les cortan el derecho a vivir, se les corta con un aborto, les cortan el derecho a vivir, es la vida, es así, naces para vivir, vives lo permitido, vives solo o compartido, vives lo permitido o solo o compartido, y te aseguro una cosa, nunca yo te olvidaré, nunca tú me olvidarás, todo queda entre los dos, nacimos para vivir, y hemos vivido lo nuestro, a veces fue muy bonito, a veces algo siniestro, a veces algo siniestro, normal, pero hay queепit Waitingar PREVAL, vamos, lo que sea, mientras voy, sМыć sólo con un uy 태ßig en larase, las veces lo mamamos, vamos, 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 vamos,